hola espero que estéis bien y bueno vamos a escuchar un tema que me habéis recomendado que bueno en el español si no me equivoco y si no se traduce mal es la ciudad que no existe que ya la hemos escuchado anteriormente de diana pero esta vez la vamos a escuchar de igor con el look que me habéis comentado que es el el autor de esta canción así que vamos allá se me para los pelos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Simplemente espectacular, ¿eh? ...ответит мне, что судьбой дано. Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет Я найду этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, Как вечный знак Забытых истин. Мне до него последний шаг И этот шаг Клинеет жизни ... ... Es que Si yo les dijera El sentimiento que siento ahora Creo que se me quieren salir un par de lágrimas Es que no solamente es una canción Muy bonita, sino que la interpreta De una manera Muy, muy bien Es que no solamente es una canción Simplemente maravilloso Bravo Simplemente espectacular Hasta un par de lágrimas me sacó A pesar y siempre lo digo A pesar de que Por ahora no entiendo ruso No entiendo nada de ruso La forma en que estos artistas Interpretan las canciones Es simplemente maravilloso Saben, es simplemente espectacular Me sacó un par de lágrimas Quizás porque Bueno, me transportó A escenas, a lugares Que no No quisiéramos Que estén como estén ahorita Por las estupideces Que puede pasar en el mundo Pero Así me sentí Saben, así Así me sentí No sé si ustedes Se sienten igual No sé si ustedes Sienten lo mismo O sea Me gustaría que Se sinceraran conmigo Como yo lo hago A veces Y Me dijeran Que piensan Que sienten ustedes Cuando escuchan esta canción Cuando la interpreta Igor O cuando la interpreta Cualquier otro artista De su país Me gustaría leer un poco La letra Aquí la tengo Pero lo que a mí Me reflejó Esta canción Interpretada por Igor A ver Estoy leyendo un poco Lo que Es que no tengo palabras Para decir Lo que me hizo sentir Esta canción Me hizo sentir Bastante triste Porque El sentimiento Que Que se vive Con Igor En esta canción Es bastante fuerte Saben O sea No sé si Ustedes Me entienden Lo que les Trato de decir Pero es que Es magnífico Saben O sea Me siento Bastante bien Porque siento Como Como Saben Como Una especie De tranquilidad Pero lo que Me hizo sentir Igor Es que no sé Cómo describirlo Saben Me gustó muchísimo La interpretación De Igor El trabajo El trabajo de los músicos Que estaba aquí La orquesta Que estaba aquí Acompañando a Igor Muy muy bueno Su trabajo Espectacular Y me gustaría Que me siguieran pasando Temas de Igor Porque me parece increíble Me parece maravilloso Quisiera conocerlo más Quisiera escuchar más de él Que ustedes me recomendéis Así que dejarme saber Todo en los comentarios Si no estáis suscrito Apoyarme con eso Y nos vemos en la próxima Bye Bye